Música Estamos acá en la Gobernación Provincial, en la oficina del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Tenemos con nosotros a la licenciada Marisol Torres Tapia, quien es la encargada en esta comunidad de este plan. Licenciada, qué placer estar por acá con usted y saber que todo va caminando. Cuéntenos un poco cómo va todo, cómo le va el día de hoy. Gracias, muy bien Cesarín, gracias a ti y a ese prestigioso canal Teletoro, el cual lleva una orientación fresca a la ciudadanía de lo que es el Plan Nacional de Regularización a Extranjeros. El Plan Nacional de Regularización a Extranjeros, aquí en la ciudad del Ceibo, yo puedo confirmar que ha sido totalmente exitoso. Como lo puede ver la ciudadanía, muy organizado. Es tan organizado que con jocosidad la gente me pregunta, que Marisol, ¿dónde están la cantidad de personas que vimos en horas de la mañana aquí? Más de 500 personas y ya a las 10 y media o 11 de la mañana, ya esas personas no están frente, nuestros nacionales no están frente a la gobernación. ¿Qué hacen para que eso fluya tan rápido? Si realmente todo el que viene a las 8 y ya a las 10 y va con los papeles, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que todos tienen una cita para venir. Esa gran cantidad de personas, trabajamos en el día con 30, empezamos con 50. Al ver que el sistema no nos estaba ayudando un poquito, hubo que bajarlo a 30. Entonces trabajamos con esos 30 y los demás que ustedes ven por ahí, ese tumulto grande, se le ponen citas para diferentes días para que puedan asistir. O sea que si hoy asisten 25, esos 25 años, pero del grupo que vino es posible que martes, miércoles, hoy viernes, vengan esa gente con sus citas, ¿verdad? Perfecto. Si son 30 para el día de hoy, por ejemplo, y de esos 30 no han acudido los 30, si queda alguien por ahí merodeando de que ya está inscrito para un listado posterior y el sistema no ha ayudado, nosotros ¿qué hacemos? Los procesamos también, trabajamos con ellos. Todo está en la disponibilidad que tenga el día el sistema para la cantidad con que podamos trabajar. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que se han presentado con respecto a los nacionales, principalmente los haitianos que sabemos que la mayor afluencia es de nacionales haitianos? ¿Cuál es la dificultad mayor que han tenido o que han presentado con este plan y para ellos, en cierto modo, responder a los requerimientos que tienen ustedes? Bueno, mira, yo felicito a mis hermanos nacionales haitianos porque se han importado de una manera extraordinaria y han podido acatar el llamado de que si no presentan la documentación de pasaporte, cédula haitiana o acta de nacimiento haitiana como primer documento de identidad, no pueden inscribirse. Nosotros esperamos que posterior nuestras autoridades competentes nos digan o nos manifiesten si aquellos que no tienen ningún tipo de documento se pueden inscribir. Pero estamos esperando autorización del Ministerio de Interior y Policía. Solamente estamos, vuelvo y te reitero, inscribiendo a las personas que no presenten documentos de identidad, vuelvo y reitero, pasaporte, cédula o acta de nacimiento. O sea que solamente aquellos que demuestren realmente que nacieron, que están allá, que nacieron en Haití, son realmente los que están regularizando en este momento. Por ahora sí. Los que no están presentando documentos sí. Ok. Quisiera ver si hay algún tipo de orientación a algunas ONG o instituciones que trabajan con los nacionales haitianos en cuáles pudieran, en qué proceso pudieran ellos ayudarle. Sé que hay mucha gente que quizás en los primeros días tuvo mucha desorientación, que se presentó mucha gente quizás por eso, por la desorientación, porque no tenía la información. ¿Qué organismos están utilizando este plan para llevar la información? Los mismos nacionales haitianos están haciendo otro tipo de promoción. Es correcto. Oye, nosotros trabajamos con una autorización del ministerio. Hasta ahora nosotros no hemos recibido de manera oficial un listado de instituciones a que nosotros podamos permitirle la participación en este proceso. Tú sabes que siempre ellos buscan sus ayudas por fuera. Que el comunicado que yo le he hecho de muchos que no hablan el español ni lo saben leer, otros que sí, que sí hablan el español y lo escriben, que si no entienden se acerquen autoridades amigas haitianas. Por ejemplo, en el caso de La Higuera, que está mi querida amiga, la monja Solmón, una monja muy humanitaria. Y yo le he dicho a ellos, díganle a Solmón que después del breve taller que se le da aquí, en el cual yo me bajo a un nivel de palabras bien cotidianas para que yo me puedan entender de qué son los documentos que exige el plan. No sé si tú has escuchado que muchos dicen que se le está pidiendo demasiadas condiciones. No se le está pidiendo demasiadas condiciones. Lo que pasa es que no han sabido interpretar el brochure que se le está entregando a ellos como requisito de las cuatro condiciones primordiales para poder regularizar su situación aquí en la República Dominicana. Bueno, en la apreciación tuya, sé que me vas a decir también, Marisol, pero el brochure se ve totalmente lleno. Se ve grande. Se ve con demasiadas peticiones. No, señor. Yo le he dicho a ellos que nosotros echamos mano, como decimos los dominicanos, de lo primero que tenemos. Entonces, si este documento es el que es de fácil acceso para mí, yo no voy a cesar a uno difícil, el caso de la erradicación, que es el primer paso en el plan de regularización, la erradicación en nuestro país. ¿Cómo te demuestra la erradicación? Tú sabes, los nacionales que están trabajando en construcción y que tienen un tiempo totalmente prudente, un tiempo largo, para poder justificar que están trabajando bajo un empleador y que ese patrón, ya sea un ingeniero, ya sea una empresa, pueda justificar que ese nacional trabaja conmigo en equa cantidad de tiempo y además que devenga un sueldo equis. Ese primer documento le va a servir tanto para facilitarle el tiempo de erradicación que tiene en nuestro país, como para demostrar su labor socioeconómica. Él devenga un sueldo y tiene movimientos económicos en la República Dominicana. Ese es un documento. Otro documento que habla es de la filiación social. La filiación social, aquí hay muchos nacionales que están en junta de vecinos y que viven en una comunidad totalmente dominicana. ¿Qué tienen que hacer ellos? Buscar siete testigos dominicanos, siete testigos hábiles y declarar ante un notario público que esa persona es de conocimiento de la comunidad y que es una persona que está libre de tachas, que es una persona que lo que está aquí de manera voluntaria es trabajando, ganándose su chelito para el sustento del pan y que es una persona conocida sobre todo en la vecindad. Ese es un documento, ese es un aval. Para aquellos que tienen pasaporte, que dicen, me han dicho en varias ocasiones Marisol, pero dice una certificación de no antecedentes penales. Oh, claro que sí, con el pasaporte pueden ir al banco de reservas y comprar su recibo de que quieren un certificado de no antecedentes penales y con ese recibo trasladarse a la fiscalía donde le van a hacer su certificación y ese también es un aval que ellos tienen para ir completando sus documentos. ¿Alrededor de cuántos documentos con el mínimo que se pudiera trabajar? Por cada uno de los renglones, ¿cuántos? Bueno, se completarían ocho documentos. Ok. Ocho documentos fáciles de obtener. Lo que pasa es que ellos tienen que detenerse. Yo les digo que todavía tienen un plazo para lo que se han registrado ya, un plazo hasta el 31 de mayo del 2015 para que me completen los documentos y aquellos, hago un llamado, aquellos que aún no han venido a registrarse, nuestro plazo todavía está para el 28 de febrero del año 2015, salvo que nuestras autoridades competentes consideren lo contrario. O sea, podría ser una extensión, pero nunca podríamos decir quitar el plazo menos, ¿verdad? Correcto. Hasta ahora lo estipulado son esas fechas que acabo de dar, 28 de febrero del 2015 con relación al primer registro y el 31 de mayo del 2015 para completar los documentos que requiere el plan. O sea, las cuatro condiciones que se ven en este brochure con las que ellos tienen que completar sus documentos. Muy bien. Muchísimas gracias, señores. Hemos conversado con Marisol Torres Tapia, quien es la encargada del plan de regularización aquí en el CEGO. Es un personal bastante joven y sobre todo muy diestro, que sabemos que se le ha hecho fácil el trabajo, porque los mujeres que están en esto son gente que saben en lo que están y que se han preocupado por eso. Igual que, como veo, por su disponibilidad y al mismo tiempo por la empatía con la que me imagino se trabaja aquí. Sé que esas han sido de las cosas que han beneficiado para que las cosas fluyan bien. Gracias, Cesarín. De antemano reitero las gracias al Canal Teletoro por la oportunidad que nos dan para dirigirnos a todos nuestros hermanos nacionales y al público en general de que sepa cómo está marchando el proceso. Hay algo que se nos olvidaba y que quiero enfatizar antes de que termine nuestra entrevista, Cesarín, es que el plan no es solamente para nacionales haitianos. ¿Cuánta gente ha venido acá de otras nacionalidades? Oh, mi amor, han venido. Ha sido una sorpresa para mí porque han venido colombianos, italianos y puertorriqueños. ¿Pero residentes acá en el municipio? No, sé de los colombianos en el municipio del CEGO, porque el Prado es un paraje de aquí, del CEGO. Correcto, y italianos, de aquí del municipio del CEGO. Y boricua también de aquí del municipio del CEGO. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Ellos también tienen que regularizar su situación. Eso es así. Feliz resto del día y muchas gracias. Seibo al día.